Llegando sus malicias, sus besos de placer Llegando a los pueblos más queridos que los que saben que ser Que estrellas y ellas, ¿quién? Soy yo Quien sufre por él, si ha sido yo Desde la esquina amarilla, no, soy yo Desde la esquina, pasó la noche Estoy tan solo, con la receta en la cama Amor, te vivo, corazón cansado Y ahorita por la progresión, un lugar de amor Llegando a los pueblos más queridos que los que saben que ser Amor, siempre por ella, no, soy yo Llegando a los pueblos más queridos que los que saben que ser Y ni siquiera Llegando a los pueblos más queridos Llegando a los pueblos más queridos que los que saben que ser ¡Suscríbete al canal!